Alfa, el jefe, el lápiz, conciente, vamos a hablar de éxito. ¿Cuál es más exitoso? Oh, ahora mismo tú sabes que es el más exitoso a nivel. Sí, bien, hola, ¿qué tal? Bien, señores y señores, hola, ¿qué tal? Le habla a todos ustedes, RD Orlando, de aquí de la República Dominicana. Respuesta para mis amigos, Joel Adames, Pachi Records y un sinnúmero de personas que me están escribiendo. Pero antes de eso, señores, recuerden tomarse una cerveza República, la tuya de Alofoque. Esto es lo que yo estoy viviendo ahora, 54 pesos, Alofoque. Manténla así, baratita, que al dominicano le gusta todo lo barato. Lo que pasa es que aquí en este país, cuando algo se vende mucho, el precio lo quieren disparar de una vez. Ahora lo que dice Pachi Records. Joel, para ti, Pachi, dame tu opinión. No, no, si yo te preguntara a ti ahora mismo, ¿cuál de los dos es más duro y cuál tiene más cuarto? Del Alfa al Lápiz, ¿qué tú me dijeras? Bueno, en verdad, el Lápiz puede ser más duro, pero el Alfa es un psicópata, ha hecho la diligencia, más que el Lápiz, en verdad, se ha ido demasiado internacional en todos los temas. El Alfa viene sonando, hermanito, Dendel, muévete heavy, súbete en el caballo, tú tienes doble cara como una moneda de 10, con la tiradera del mayor, ese tipo nunca se ha despegado. ¿De qué año? Bueno, manito, yo estoy hablando casi, yo creo que del 2006, 2007, para que esté claro. Estamos hablando de unos años. Sí, de unos años heavy sin despegarse, porque hay gente que se despegan y vuelven al sistema, pero ese tipo nunca se ha despegado, loco. En verdad, el Alfa tiene más dinero que el Lápiz. ¿Escucharon eso, señores? Esa es la opinión de Pachi Records y también del DJ que está ahí. Están hablando. Diablo, está haciendo como un calor y tengo todo prendido el aire. Señores, recuerden algo. Son dos artistas diferentes. Si la opinión mía es que a mí me gusta el Alfa, respeten mi opinión como yo respeto las opiniones de ustedes. Pero yo en ningún momento estoy diciendo que el Alfa sea mejor que el Lápiz. Yo estoy hablando de los éxitos. Yo estoy hablando de los logros. Yo estoy hablando de una persona que todos los años está pegada en República Dominicana. Dime un año que al Alfa no le han dado premios. Pero el Alfa se llevó como tres premios. En premios hit, premios soberanos. Tú estás hablando de un artista que se lleva tres, cuatro premios anual. Y si yo estoy hablando mentira, búscalo en las redes sociales. Búscalo en las redes sociales. El Alfa se lleva un premio, dos, tres, cuatro, cinco, seis, todos los años. No se quede en un renglón. Oye, 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 ahora espérate. Déjame buscar este video que me mandó, me mandaron la gente de Apache Records, porque tú me metí en el grupo de ellos. Y me encanta, tú sabes, porque ellos suben muchas cosas. Pero oiga lo que dice, oiga lo que dice este verdugo. Oye esto. Te quedaste siendo duro porque quizás no te han visto de manera internacional como muchos anhelan o como ven el Alfa, para poder decirlo así. ¿Tú te sientes mal porque te digan que te quedaste siendo duro? No, pero el que ve mi trayectoria sabe que yo pila de vaina yo no la he hecho porque a mí no me da la gana, porque yo estoy cómodo. ¿Y tú eres muy conformista? No, yo no soy conformista. Yo lo que soy es una persona realista, porque a mí no me va a pasar como la canción de Julio Iglesias de que me olvidé de vivir. Ay. A mí no me va a pasar eso. ¿Tú has preferido vivir que sacrificarte por tu carrera? Oh, pero yo disfruto mi familia, yo me busco siempre, porque ¿qué es lo que yo he dejado? Lo voy a dejar ahí. Oigan lo que dice el lápiz consciente, que él no ha sido más exitoso porque no ha querido. ¿Saben qué es eso? Esa es una excusa típica de aquí de la República Dominicana. Mentira. Si tú hubiese querido hacer más, no lo hubiese estado tirándole al Alfa a cada vez que él te tira un granito. Cuando el Alfa montó la pila que se quedaron siendo duro, tú te mandaste para San Francisco de Macorís, Mozart La Para, El Secreto, que son duros, son cuatro fenómenos, pero le hicieron un tema tiradera para él. O sea, fueron cuatro contra uno. Bueno, musicólogo no se queda afuera, el sujeto. Dame tu opinión de El Alfa, El Jefe, El Lápiz, consciente, vamos a hablar de éxito. ¿Cuál es más exitoso? Ahora mismo tú sabes que es el más exitoso a nivel real, El Alfa, pero El Lápiz tiene sus respetos, que fue el que empezó la vaina de bell down, del grau, lo que consumimos nosotros los mexicanos. Está bien, pero tú me estás hablando de que él es el papá del rap. Él es el papá. Pero háblame de éxito. Ahora mismo tú sabes que El Alfa, el más exitoso, se está moviendo por todos los lados, el gira mundial, lo escuchan hasta en Hurumuku. Ya. ¿Y por qué, una pregunta, y por qué El Lápiz no llega ni a dos millones de seguidores y hace un mes subió un tema y tiene de que 215 mil reproducciones? No me venga de que porque El Alfa es de que paga robos. Oh, El Lápiz está trabajando como todos los que están trabajando y están invirtiendo y están metiendo dos, tres robocitos. Le sale. El Lápiz está todo. El Lápiz está todo. El Lápiz. Pero que tiene 214 mil reproducciones. El Lápiz es el único desde aquí que puede hacer lo que él quiera. Ya. El papá consciente, el tató. ¿Cómo que tú te llamas a las redes? Se vejo en la casa. Me pueden buscar por todos los lados. Spotify, Amazon, Amazon, Facebook, YouTube. Es más, búscame hasta en tu reloj que yo estoy ahí. Se vejo en la casa. Ni cuento aquí, ni cuento aquí. A Sara. Todo contra el alfa. O sea, que El Lápiz consciente para mí se contradice. Si tú debes leer el papá del rap. Mira, mira esto. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren esto. El Lápiz consciente en su canal de YouTube tiene un millón setecientos mil cuatrocientos seguidores. Subió un tema musical. Oigan esto. Hace un mes. 214 mil reproducciones. 214 mil reproducciones. Si tú eres el papá del rap. No cante más. Haz como hizo Daddy Yankee. Que se retiró. Daddy Yankee ya no canta. Entonces, si vas a seguir cantando, vamos a dejar esa ignorancia de que yo no he logrado porque no he querido, que yo creo que yo cuando hablando disparate. Las pisitas que están ahí afuera no se llenen de odio. Vivan la realidad. Que en República Dominicana solamente queremos vivir el momento y siempre queremos tener la razón. Mi canal de YouTube es para hacer debate. No es para yo hablar mal de nadie. Tienen que dejar esa adrenalina tan negativa que estamos llevando hoy en día. Hay gente que me dice, mira Rafa Cajioca, mira Rafa Cajioca. Esa no es una forma. Ahí es que se ve el nivel de educación. Y automáticamente tú pones un comentario negativo hacia mí. ¿Tú sabes lo que usted está haciendo? Te estás devaluando tú mismo. El lápiz consciente en República Dominicana es considerado el papá del rap porque fue el más pegado en su tiempo. Fue uno de los que comenzó esto con Monkey Black. Pero no es el artista más respetado y más querido de la República Dominicana porque a Roche R.D. le pasó el rolo. El mismo Químico Ultra Mega, si te va al canal de YouTube, tiene casi 3 o 4 millones de seguidores. Pero ¿por qué el papá del rap no llega a 2 millones de seguidores? ¿Por qué el papá del rap no llega a un millón de reproducción o un video de un mes? ¿Tú no eres el papá del rap? Mientras tanto, el loco está en Europa rompiendo. Páganse en Londres ahora el día 2 de agosto. Lo que pasa es que nosotros, a veces yo digo que nosotros los dominicanos no sabemos perder. Siempre hay excusa. No, pero que fulano es un futuro. Así fue uno. Hablando de la misma gente de Apache Records, que cuando Roche R.D. llega a Estados Unidos, oigan esta, que él se va a llevar el doble de la Alfa, maestro. Pero Roche está hablando de Estados Unidos ahora para se girar. Fue porque la Alfa abrió la puerta. Si Roche R.D. va mañana canta en el Madison Square, no lo llena. Muchos dominicanos sí lo van a ver, hasta yo. Pero al Alfa lo van a ver los gringos, los mexicanos, los venezolanos, los colombianos, todo el mundo. Oye, que lo que es, mira, me voy para la zona colonial. Le voy a preguntar un par de gente si ellos conocen al lápiz consciente. Vamos a ver lo que dicen los españoles. Me fui para la zona colonial a buscar un grupo de españoles. Vamos a ver que es lo que es. República Dominicana, en España, es un país muy famoso. Hombre, claro. ¿Cuál es el artista que ustedes más escuchan de nosotros, de reggaetón? El Alfa, Omega, Amenazi. Observa, ahora espérate, como este niño y yo, a veces tenemos discusiones. Observa que es lo que es. Manito, ¿tú sabes quién es el Alfa? A ver, enfócalo ahí. ¿Quién es el Alfa? ¿Tú sabes? Sí. ¿Tú sabes quién es el Alfa? Sí. ¿Tú sabes quién es el Alfa? Sí. ¿Tú sabes quién es el Alfa? No. ¿Tú sabes quién es el Alfa? Sí. ¿Tú sabes quién es el Alfa? No. ¿Tú sabes quién es el Alfa? Sí. ¿Tú sabes quién es el Alfa? ¿Tú no sabes quién es el Alfa? ¿Tú sabes quién es el Alfa? No. ¿Tú sabes quién es el Alfa? Sí. ¿El Alfa? También. Cántame una canción del lápiz La de Limonada Coco Limonada Coco, dale Ah, tú eres dominicano, ok ¿Quién fue? Él me dio que conoce al lápiz Está bien, ok, tú Pero espérate, tú lo conoces al lápiz Cántame una canción de él Dame una de la Alfa Vieron mi gente, vieron Así que yo soy R.D. Holanda, vamos a debatir este tema El Alfa es el artista Más exitoso de la República Dominicana Gracias por tu música Gracias por abrir las puertas Que a muchos dominicanos no les guste tu música Sí, estoy totalmente de acuerdo Porque el Alfa no canta El Alfa lo que tiene dos o tres palabritas Y se pegan, pero lamentablemente Esos son los temas que se están pegando Porque hasta Lumiel está por encima del lápiz Donati está por encima del lápiz Jaisel está por encima del lápiz Los que se quedaron siendo duros Suben un tema, mira Musicólogo Subió una vaina durísima en guitarra Un trap duro No tiene ni dos millones de reproducción Más sin embargo El Metiso El Metiso Braulio Fogón Shadow Blow Shadow Blow Si ese es el mío Shadow Blow Y Jaisel subieron un tema En el canal de De Alofo Y mira todas las reproducciones que tiene Alofo Que ayuda el lápiz Yo soy R.D. Holanda Cuando ya ustedes saben Titulua ¡Gracias por ver!